¿Cuánto vale un curso de inglés en algunas de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos? Lo que indican los indicadores. 5.160 dólares, unos 9.940.000 pesos colombianos, cuesta un curso intensivo de inglés en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. El más costoso, según el informe de webfinanzaspersonales.com. Le sigue en su orden el de la Universidad de Boston, que cuesta 4.450 dólares. El de Georgetown, que cuesta 4.110 dólares. Y el de la Universidad de San Diego, que cuesta 3.450 dólares, unos 7.030.000 pesos. Esto indica que ser bilingüe tiene su precio. Esto es lo que indican los indicadores.